Vamos a pasar con la doctora Andrea Manjárez, que está con nosotros. Ya, buenos días, doctora. Bienvenida al programa. Muy buenos días. Gracias. Contenta de estar acá con ustedes. Y hoy con un tema bien chévere del área organizacional, del área del trabajo. Ustedes saben que yo me muevo en esos dos mundos, tanto en la parte clínica como en la organizacional. Y últimamente varias empresas me han pedido hacer, de allá de la provincia de Duarte, hacer procesos de selección de cargos que tienen que ver con la parte gerencial, cargos de mandos medios, supervisión. Y hay un elemento importantísimo cuando estamos hablando de liderazgo en el trabajo, y es la autoridad. Así que es muy importante que conversemos de esto, que tengamos claridad, no solamente para los procesos de selección, sino para aquellas personas que en este momento ya son líderes de equipo, lo que antes llamábamos jefes, ¿verdad? O aquellas personas que aspiran llegar a ser. ¿Por qué? Es muy, muy, pero muy importante que un líder cuente con autoridad. No confundamos la autoridad con el autoritarismo, ¿no? No decirnos al extremo de que a mí todo el mundo me respeta, entonces me tienen miedo, y acá se hace lo que yo diga, porque no es una dictadura, ya no estamos en esos modelos del jefe, y no. Ahora estamos en modelos donde hablamos de los líderes, ¿sí? Que son aquellas personas que motivan, aquellas personas que inspiran al equipo, pero desde luego, así como en los aspectos del hogar tiene que haber amor y control, pasa exactamente lo mismo en las labores. Desde luego estamos hablando de un liderazgo humano, donde a mí me preocupa esa persona que está allí. No es una máquina, es un ser humano que trabaja conmigo. Incluso por eso ya los departamentos dejaron de llamarse hace muchos años, hace más de 15 años, yo creo, más o menos, dejaron de llamarse recursos humanos. Ahora se llama gestión humana, desarrollo de la gestión humana, o desarrollo del talento humano. Entonces, hay un cambio en el enfoque. Antes cuando pensábamos en la empresa, decíamos así, tenemos 10 computadores, 5 empleados, los contamos como contábamos los modelos. No, ahora hablamos que reconocemos al ser humano el talento que está con nosotros. Sin embargo, motivar y tener desde luego una preocupación y al apoyo al desarrollo del ser humano que está allí contigo, debe de haber un manejo de la autoridad, porque las personas tienen que responder a normativas de la institución o empresa en la que están trabajando. Las personas deben de tener también respuesta a unos indicadores de rendimiento. Lo tenemos muy claro con los cargos que son comerciales, con las personas que van en venta, que tengo que vender tantas cosas o tantos millones, mensual, anual, bueno, según el tipo de negocio. Pero no es solamente, esto no solamente se aplica con un equipo comercial, se aplica con todo el mundo, desde los cargos asistenciales que aparentemente son más sencillos en la organización como seguridad y limpieza, mantenimiento, hasta los cargos más altos a nivel gerencial. Entonces, un líder tiene que tener esa capacidad de ser firme, de llamar a capítulo a la persona. Ahora, hay que saberlo hacer, ¿sí? Recordemos que lo ideal es de manera privada. Si hay una situación específica conmigo, no es con todo el equipo, no fue que fue una falla del equipo, fue Andrea Manjarrés, pues, ¿qué tiene que hacer el líder de equipo? Llamarme a un lado. Andrea, ven acá, siéntate, ¿sí? Aclarar, bueno, ¿cómo crees que ha sido, supongamos que es un problema de desempeño durante el semestre? ¿Cómo crees que fue tu desempeño? Ok, entonces, darle ese espacio para que la persona vaya reconociendo, ¿sí? Y si la persona no va reconociendo, hay que irle puntuando. Bueno, y entonces, ¿qué pasó con el informe tal que tenías que entregar? ¿Y qué pasó con los tiempos de entrega? ¿Y qué pasó con esta meta? ¿Y qué pasó con esta tarea que tenías que supervisar? O sea, hay que ser puntual, ¿sí? Cuando uno va a ejercer autoridad y vaya a hacer un llamado de atención, uno no puede decir, no, es que yo te he visto en general que no, como que no estás igual, listo. O sea, hace el comentario, pero después de manera puntual, mira, esto, esto, esto y esto. Porque si no, la persona no va a entender, y a veces las personas no están tan claras. Bien sea porque la empresa quizás no tiene un manual de funciones, porque no les especificaron metas también de productividad, que no todas las empresas son igual de organizadas, y decirte, mira, esta es tu meta, no todas lo son. Entonces, hay que clarificar, mira, acá tu función es esta, esta, esta. El reglamento de la empresa dice, cuidado con esto, esto y esto, ¿sí? Y tú tienes que cumplirme esto. Las empresas que tienen horario. Sí, hoy en día hay muchos cargos, yendo más por metas, ¿no? Lo que tienes que lograr es esto y esto, lo lograste, y hay flexibilidad en horario, que no tiene que haber presencialidad tal cual. Hay otras que sí, por la naturaleza de su cargo, sí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, digamos, atención al cliente, la secretaria, tiene que llegar a tal hora, por decir algo, de 8 a 6, es de 8 a 6, no de 8 y 5, 8 y 10, al contrario, no tiene que llegar un poco antes, porque quiere decir que a las 8 usted debe de estar en funciones, no empezando a llegar, a quitarse el tubi, a saludar, a desayunar, no, a las 8 usted está trabajando en funciones. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo claro, independientemente del sector en el que trabajemos, público, privado, el área de turismo, agricultura, lo que sea. Entonces, el líder tiene que tener el suficiente respeto por el ser humano, sensibilidad por el ser humano, pero un manejo de autoridad, y un manejo con claridad. Y después de llamar la atención, permitir que el otro se exprese, bueno, qué es lo que está pasando, sí, es que falta algún apoyo, hay que redistribuir tareas, o sea, un análisis de la situación, si vemos que definitivamente no es que había ninguna falla en la empresa, yo tenía claro qué era lo que tenía que hacer, pero no lo hizo, o sea, tomar los correctivos de lugar, o sea, decirle, no permitirle que las personas vayan con excusas, porque los latinoamericanos somos expertos en inventarnos excusas, y ay, no, es que llovió, y cuando llove tal cosa, y es que mi compañero, y es que, no, mira, te estoy hablando a ti, es tu compromiso, es tu responsabilidad, con tu compañero hablo en un rato, o sea, yo te estoy preguntando por tu trabajo, no te estoy preguntando por el de fulanito, con fulanito hablo yo ahora, no se preocupe, este mismo labor de seguimiento lo hacemos con todos los colaboradores, entonces, el ser puntual, y no permitirle invitarle a la persona que asuma, y que pida disculpas, y que haga un compromiso real y puntual, bueno, Andra, ¿qué pasó con el informe que era para el lunes? ¿pasó eso? ¿eso sí? No dejar que empiece con, ¿qué fue? ¿qué no? ¿qué es? ¿qué es? Sí, discúlpame, yo realmente me equivoqué, no manejé bien los tiempos, me dejé coger los tiempos, pero voy a entregártelo hoy, no importa la hora, porque sé que estoy quedando mal con la empresa, ¿listo? Entonces, asumir compromisos puntuales, si vemos que de pronto ese llamado de atención, responde a varios aspectos, o a la evaluación de desempeño que hacemos, que lo ideal es que lo hagamos por lo menos dos veces al año, los compromisos deben de ir por escrito, ¿sí? Recordemos que lo que va por escrito, el ser humano le da más fuerza, ¿sí? Somos simbólicos, le damos más importancia, lo tomamos más en serio, y así no decir, se me acabó el tiempo, yo se lo entregué el sábado, no, está escrito, el compromiso tan del informe que tuvo un retraso, que era para el día lunes, será entregado hoy día jueves, antes de medianoche, está por escrito, se compromete a llegar cinco minutos antes de la jornada, de la hora elaborada, las ocho, ¿sí? Entonces, por escrito, y desde luego, hacer un reconocimiento de las mejoras, inmediatamente, oye, qué bien, mira, estás llegando puntual, súper, el informe quedó muy bien, espero que sigan con esa calidad, solamente que ya sabes, a la próxima vez, en los tiempos establecidos, ¿sí? O sea, hay que motivar, pero hay que ejercer autoridad, si no tengo esta capacidad para ejercer autoridad, no puedo ser un líder, no importa que tenga el conocimiento técnico, es que yo voy a ser el jefe gerente financiero, y soy el crack en toda la parte financiera, pero es que si usted no tiene liderazgo con autoridad, usted no puede ejercer esa función, aunque sea un excelente técnico, sería entonces, en este caso, no un líder, un excelente trabajador, colaborador del área, pero usted no puede ser el jefe, y en esto quiere invitar a las personas, que el que sepa, tenemos alguna debilidad, en ese orden, y quiere proyectarse, o ya está trabajando en esta, en estos niveles, de ser líder de equipo, que no le dé miedo, ay, que es que yo ya no voy a caer bien, que tal que yo le diga eso, y ya no me quiera, no, eso es como el papá, que va a ejercer autoridad, con, ay, no, si no me quiere, si me dice mala mamá, no, es que parte del rol, siempre de liderazgo, y de ayudar a desarrollar equipos, está en la autoridad, ¿sí? O si no, lamentablemente el equipo, no va a cumplir su propósito, no va a ser productivo, esa empresa no va a ser rentable, y el que va a terminar perdiendo su trabajo, va a ser usted, o peor aún, si es usted, el propio dueño de su empresa, de su comercio, de su emprendimiento, pues lamentablemente va a fracasar, y va a perder muchos años de esfuerzo, sacrificio, o se va a quedar en un punto estancado, en el cual no va a poder seguir avanzando, porque no tiene esta capacidad, de exigir, de marcar límites, de ejercer autoridad, de hablar claro, de trazar compromisos con los colaboradores, siempre en el marco del respeto, siempre en el marco del reconocimiento, de ese ser humano valioso, que nos está prestando sus servicios, que nos está dando su vida, su tiempo, siempre en gratitud, en respeto, pero esto es supremamente importante, si usted siente que tiene dificultades con esto, que no puede hablar claro, si usted siente que no puede poner límites, le recomiendo, para eso estamos los profesionales, que trabajamos en estas áreas, vayan a los procesos, y muchas cosas de la vida laboral, tienen que ver con la vida personal, muchas veces, el que no puede ejercer autoridad en el trabajo, tampoco la puede ejercer en casa, incluso, este dato les va a sorprender bastante, las personas que tienen, a veces, inseguridades en el aspecto sexual, se refleja, y esto especialmente en los caballeros, se refleja en la dificultad de ejercer autoridad, ¿sí? Entonces, muchas veces, lo uno tiene que ver con lo otro, por eso las personas que trabajamos, entre los dos aspectos, entre lo clínico, y lo organizacional, podemos brindar, podemos brindar, y aportar muchísimas cosas, por eso es que las empresas, también tienen que estar muy interesadas, en seguir cada día, capacitando a su personal, desde luego, estos son aspectos, que hay que fortalecer en todos los líderes, incluso, aunque tengan un buen desempeño, que tengan un buen liderazgo, siempre hay oportunidades, de seguir mejorando, siempre hay estilos de liderazgo, que bueno, ahora estamos hablando del liderazgo situacional, según la situación, pues el estilo de liderazgo, un poco más autoritario, más flexible, más democrático, según la situación que se esté presentando, incluso, llegar al punto A, estamos en una crisis tan, y el experto en algo no soy yo, es fulanito, pues yo le digo al fulanito, mira, en este momento, asume, yo te apoyo, porque tú eres el que sabe de esto, ¿sí? Entonces, todo esto también, es parte de tener autoridad, humildad, autoridad, y firmeza, así que amigos, los invito, a seguirnos revisando, seguirnos analizando, y darnos cuenta, cómo podemos crecer, en nuestra vida personal, y en nuestra vida laboral, y darnos cuenta, que lo uno incide con lo otro, y para eso, estamos los psicólogos, y aquellas personas, que también se han entrenado, en otras áreas puntuales, de la parte organizacional, algunos niveles de coaching, en lo organizacional, funciona bastante bien, y también de mentoría, recuerden que estoy allí, para apoyarles, no sé si en el estudio, tienen alguna pregunta, ¿cómo se siente usted doctora? Muy, muy bien, gracias. Qué bueno, fíjate, da por sentado, que la empresa, en República Dominicana, porque yo conozco, de experiencia, y de algunas, que sí trabaja, el, el tema, sobre todo, para crear un ambiente, laboral favorable, entre autoridad, y, y buen ambiente, que ese, sería uno de los puntos, fundamentales, porque muchas veces, la autoridad, termina en acoso, o en, excesos, y en maltrato, y en maltrato, porque mucha gente, no entiende, que, se, se hace autoridad, con el ejemplo, si yo soy, supervisor de un área, simplemente, presentarle, cómo hacer las cosas, y que él me siga, eso es ser, líder, de tu trabajo, pero, cómo lograr, intronizar, la mentalidad, de una persona, que simplemente, está buscando trabajo, por necesidad, a la que es la política, o el plan de la empresa, de tener un empleado, que sea, 100% efectivo, esa es una duda, pues mira, es muy importante, los procesos de selección, hay personas que, y digámoslo abiertamente, quieren trabajo, porque quieren, y necesitan dinero, les gusta, y lo necesitan, pero trabajar, trabajar, per se no les gusta, diferente, a las personas, que, tienen una vocación, respecto a lo que hacen, o gente que es activa, gente que dice, caramba, es que a mí, me pica la cama, yo no puedo estar, sin hacer, a mí me gusta, hacer el producto, me gusta ser aquí, eso por un lado, el poder, en el proceso de selección, darme cuenta, quién quiere trabajar, quién quiere el dinero, quién quiere trabajar, segundo, darme cuenta, también, las capacidades, que tiene esa persona, esas competencias, si se ajustan, al cargo, para el cual, se está presentando, y lo tercero, es que cada empresa, tiene una cultura, organizacional, cada empresa, tiene una manera, de hacer las cosas, entonces, no siempre, una persona, se ajusta, a ese estilo, de la empresa, la cultura, y al estilo, del líder, ¿sí? porque, por ejemplo, que alguien, venga de un banco, yo trabajaba, de cajero, en un banco, ahora voy a presentarme, otro banco, y en el otro, excelente cajero, no quiere decir, que necesariamente, le vaya a ir muy bien, en esto, o está en un supermercado, y para otro, porque la cultura, organizacional, es diferente, hay empresas, que son muy estrictas, muy estructuradas, y hay gente, que se siente súper, como así me gusta, que le digan exactamente, qué es lo que hay que hacer, a qué hora están, hay personas, que dicen, ay no, si me tienen, demasiado sofocado, como que me respiran encima, yo no puedo trabajar, me pongo nerviosa, me bloqueo, no sirve, otras empresas, que son mucho más libres, la persona le explica, mira, esto es lo que tienes que hacer, pero una supervisión, tan estricta, si no hay más bien libertad, se confía en el colaborador, pero hay colaboradores, que dicen, ay no, es que yo sinceramente, si no tengo alguien, como vigilándome, se me olvida, me pongo a mirar el celular, no funciona, yo, a mí me hace falta la supervisión, entonces digamos, esos ejemplos, hay personas, que les cuesta ajustarse, ese tipo de cosas, por eso es muy importante, también cuando hacemos, los procesos de selección, el hacer una excelente evaluación, donde nos demos cuenta, las competencias técnicas, las habilidades y aptitudes, cómo se comporta la persona, cuál es el estilo de comportamiento, si esto se ajusta a la organización, y si se ajusta al equipo de trabajo, y al líder con el que va a trabajar, no es algo simplemente tan sencillo, como tiene experiencia en esto, si sabe manejar tal cosa, si, tal software, si, ah bueno, listo, entra, no es así de sencillo, y lo otro, es seguir el proceso, de capacitación, ya dentro de las empresas, gracias a la doctora Andrea Manjarres, por su tema del día de hoy, gracias, muchas gracias, y nos vemos en el próximo video, gracias, gracias, Gracias por ver el video.